Hola a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender los acordes más populares de jazz, las progresiones de jazz más típicas y algunos trucos interesantes para que podáis experimentar por vuestra cuenta. Quédate hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante y lo vas a aprender fácilmente. Vamos a ver siete acordes populares y básicos utilizados en el jazz. En algunos de ellos veremos que la tónica está en la cuerda mi, otros en la cuerda la y otros en la cuerda re. Por supuesto hay muchos más acordes. Te recomiendo no quedarte simplemente con estos acordes básicos sino que por tu cuenta sigas investigando y encontrando muchos más. Podría mencionar muchos más acordes de los que voy a mencionar en este vídeo pero eso haría que el vídeo fuera infinitamente largo. Con estos siete acordes puedes crear progresiones de jazz interesantes así que creo que es un buen comienzo para que puedas ir al siguiente nivel. El primer acorde que vamos a ver es el acorde mayor sexta. La primera y quinta cuerda se mutean. Este acorde al igual que los siguientes puedes repetir la forma en cualquier otro traste que va a seguir siendo un acorde de sexta. Ya sea si mayor sexta, la mayor sexta, sol mayor sexta... es completamente movible. El dedo medio toca la tónica, que en este caso es la. El índice toca la sexta mayor, que en este caso es un fa sostenido. El meñique toca una tercera mayor, que en este caso es un do sostenido. Y el anular toca su quinta, que en este caso es un re. El siguiente es un acorde menor once. De nuevo, la primera y la quinta cuerda no se tocan. Me encanta el sonido de este acorde, la verdad. Las notas empezando desde arriba serían la, su tónica tocada con el dedo medio, sol, su séptima menor tocada con el anular, do, su tercera menor tocada con el meñique, y finalmente re, la nota once tocada con el meñique. El siguiente es el acorde dominante trece. También de nuevo, la primera y quinta cuerda no se tocan. La colocación de los dedos es en orden, desde el índice hasta el meñique. Pasa por las notas la, su tónica, sol, su séptima menor, do sostenido, su tercera mayor, y fa sostenido, su nota trece. El siguiente es otro acorde con función dominante, en este caso con la quinta sostenido. Sería un acorde muy parecido al que hemos visto antes, pero en este caso el meñique baja un traste. Ahora vamos a ver unos acordes donde la tónica está en la quinta cuerda, y uno de mis favoritos es el acorde novena mayor. La primera y la sexta cuerda no se tocan. Con el dedo medio tocamos la tónica, que en este caso es la nota re. Fa sostenido con el índice, su tercera mayor, sostenido con el meñique, su séptima mayor, y finalmente con el anular tocamos la nota mi, que es la novena de re. El siguiente acorde es el acorde de novena dominante. Tiene una forma similar al acorde anterior. Solamente cambiamos una nota. De nuevo tocaremos la nota re, que es su tónica, fa sostenido su tercera mayor, y ahora con el anular tocaremos la nota do, su séptima man, su séptima menor, para dar ese sonido dominante. El siguiente acorde es el acorde menor novena, que es muy parecido también. Solo cambia en una nota. Tenemos de nuevo la nota re, que es su tónica, con el índice tocaremos la nota fa, que es su tercera menor, y el resto de notas son do y mi, al igual que el acorde anterior. Veamos ahora algunas progresiones de jazz típicas, para ver todos estos acordes en acción, como por ejemplo la progresión 2-5-1, que seguramente te sea familiar. Podemos empezar primero seleccionando unos acordes tradicionales, y luego le damos una capa jazz en lo que se refiere al ritmo y las extensiones de notas. Por ejemplo, si queremos crear una progresión en re mayor, el segundo acorde sería mi menor, el quinto sería un la séptima, el primero sería un re mayor. Estos acordes suenan bien, pero podemos añadir extensiones que van a hacer que estos acordes suenen mucho más interesantes. Mucho mejor, ¿no? No tengo nada en contra de los acordes tradicionales, de hecho son utilizados en la mayoría de canciones actuales y me encantan esas canciones. Grupos como Beatle, por ejemplo, Eric Clapton utilizan este tipo de acordes y me parecen geniales. Pero sí que es verdad que estas extensiones dan más riqueza a los acordes, pero estos acordes nos dan un sonido mucho más rico. También irá en función de qué es lo que queramos, ¿verdad? Os voy a poner otro ejemplo también de acordes de jazz en el que vamos a aplicarlos en cualquier otra progresión. ¡Gracias! ¡Gracias! Unos trucos para aportar el carácter de jazz son los siguientes. Podemos crear patrones rítmicos que nos recuerden a la sonoridad del jazz. Uno de los más básicos podría ser algo así. Puedes practicar este patrón con un solo acorde y cuando te veas acostumbrado a él, pues cambiarlo y tocar dos acordes, tres o cuatro. O canciones enteras. Los Shell Poison cubren el sonido básico del acorde y son fáciles de tocar. Están compuestos por la tónica, la tercera y la séptima. Si separamos nuestros acordes para no tocarlos a la vez, podemos crear ritmos más interesantes. Lo verás mejor en un ejemplo. El voicing también es un aspecto interesante. Y en los ejemplos anteriores los he utilizado. Podemos hacerlo de manera ascendente o descendente. ¡Now no sean luz! ¡Nos vemos la tónica! Y en los ejemplos anteriores es un rato archivo no ser más fr coined таким sort como siempre podéis descargar las tablaturas en pdf y las backing tracks abajo en la descripción si el vídeo te ha gustado y te ha parecido útil por favor dame un like y suscríbete al canal también puedes darle a la campanita porque todas las semanas subo ejercicios hasta pronto un saludo